El nuevo personal asignado a la policía municipal del municipio de Choloma Cortés fueron este día diseminados en varios sectores para tratar de hacer cumplir las ordenanzas municipales, evitando con esto que muchos conductores se estén aparcando en zonas no permitidas por la ley. Hemos estado con este proyecto de la formación, inducción, capacitación del recurso humano que ha venido a fortalecer las filas de la policía municipal y después de cada conferencia, cada enseñanza, también tenemos que salir a la calle para poder ponerlo en práctica y de alguna manera ampliar de mejor alcance los conocimientos. En este momento ustedes pueden ver que estamos diseminados en todo nuestro municipio, estamos participando en diversas actividades previo a la culminación de este proceso de formación y posteriormente la graduación como policías municipales. Y es que eso es lo importante, el trabajo que ustedes están desarrollando para hacer cumplir la ley aquí en el municipio, que están trabajando también de la mano con la comisión vial. Estamos con la comisión vial, estamos con la gente de planeación y urbanismo, estamos con dirección de justicia, estamos en operativos combinados con la policía nacional civil, estamos en diversas actividades también con la policía de tránsito. Y cada una de estas experiencias pues son vivencias que nuestro equipo recién integrado a la policía municipal está poniendo en práctica y está desarrollando sus habilidades de una manera más objetiva.